This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, shi, bego, flow, me eche el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo la sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé La mano armada fue que te robé La mano armada fue que te robé Y como loca andá buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamacita Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de sopa en tu habitación Voy a llevarte preso en mi peli de acción Vas a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima en la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ya no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mis cinco bonés Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Ponte la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como cannibales, más como no 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 i no 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 Me calientas como tú te sueltas Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y al rezo te les picheo porque estoy contigo Que te siga buscando que no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía y lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y él como un loco anda buscando usted Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y él como un loco anda buscando usted Como un loco anda buscando no se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamo está ignorándolo Porque está conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que yo se jodió Por otras mujeres no vas a volver por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y él como un loco anda buscando usted Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Amando a la almohada pa' que te robé Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo, dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, si hoy sí pego, flow me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo la sé, cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que eso es muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Amando a la almohada pa' que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow, rosario, tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que le amé Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete